¡Revelar, dilo, suerte! Una injusticia que denuncia... Señor, señora, que nos está mirando en casa, preste mucha atención. Está cansado de sentir dolor al hacer sus actividades diarias. ¿Duele tanto que ha dejado de hacer muchas cosas que le gustan por miedo al dolor? Hoy le presentamos una alternativa natural y saludable que va a ayudar a que se vayan todos los dolores de nuestro cuerpo. Para eso nos acompaña José Antonio Quiste, solucionista de Santa Natura, quien nos va a contar un poco más. Bienvenido, querido José Antonio. Buenas tardes, muchas gracias. Hoy día vamos a hablar de los alimentos, de los alimentos que nos van a ayudar a desaparecer ese dolor de las manos. De las manos. Mira, imagínate sin funcionabilidad en las manos. Imagínense, amigos, sin poder escribir, sin poder acariciar a sus seres queridos, sin poder trabajar. Porque ahora, lamentablemente, todo es computadora. Y obviamente todo es teclado. Todo es mouse. Es verdad. Sin la funcionabilidad en las manos no podríamos trabajar. Y obviamente nuestra situación económica variaría, lamentablemente. Y en las manos tenemos 28 huesos. 28 y 29 ligamentos también, ¿no? Es una estructura, prácticamente la sexta parte de los huesos de todo el cuerpo de los 206 que tenemos, está acá en nuestras manos. Maravilloso. Pero justamente vamos a hablar de la uña de gato. ¿Por qué la uña de gato nos ayudaría a desaparecer ese dolor de las manos? Exacto. De los mejores antiinflamatorios. Por ello mismo, tiene ácidos grasos esenciales presentes en esta planta, en esta sustancia natural, que va a ayudar a desinflamar. Y no solamente desinflama en sí, porque recordemos que todo tejido inflamado es un tejido grande. Es un tejido que va a crecer, va a ocupar espacio. Y lógicamente va a presionar a los tejidos y a las células circundantes. Igualmente va a hacer que yo pierda la funcionabilidad. La uña de gato la podemos consumir en infusión, en una decocción tranquilamente. Hay diferentes presentaciones, pero es la manera más amigable de consumir. Tenemos también al llantén. Yo el llantén lo conozco, uff, de la época de mi bisabuela. Así es. ¿Por qué nos ayudaría a desaparecer ese dolor de las manos? Tradicional. El llantén crece hasta en la puerta de nuestras casas, ¿no? Nos quiere el llantén. Y por ende, nosotros también tenemos que quererlo. Porque tiene un ácido graso también, un aceite que se llama eugenol. Y el eugenol es el principio activo de esta plantita que ayuda a no solo desinflamar, sino quita el dolor. Por lo tanto, es analgésico. Por eso, el eugenol que está en el llantén también se produce de manera concentrada. Se da, por ejemplo, en plastos. Los dentistas lo usan mucho para los dolores de caries, por ejemplo. A los pacientes se lo dan y a los pacientes les da muy bien. Es muy fuerte, desde el punto de vista positivo, obviamente. El llantén te quiere, te quiere tú, yo te quiero a ti. Nos queremos todos. Los queremos al llantén, ¿no? Está querentón hoy día, José Antonio. Está querentón. No, en este estudio se respira algo. Amor, amor. Vamos a ir con el siguiente alimento, que es el yogur. Ay, no, ahí sí me agarraste con el yogur, ¿ah? Yogur, yogur. ¿Por qué yogur? Imagínate, ¿quién va a pensar, no? Pero si nosotros perdemos fuerza en los músculos, lógicamente también nuestros tendones y ligamentos van a estar mal, van a estar flácidos. Voy a querer hacer una actividad física, más dolor voy a tener, más inflamación voy a tener. El calcio que está presente en el yogur, uno de los alimentos más concentrados en calcio, va a ayudar a tonificar los músculos. Y por lo tanto también a los huesos, ¿no? Recordemos que acá hay 28 huesitos, muchísimos. Y si uno falla, por ejemplo, este huesito que está en la base del dedito gordo, del pulgar, ya toda mi actividad se complica. Porque somos muy poquitos, inclusive los únicos seres vivos acá en el planeta que usa el pulgar, que usa el pulgar. ¡Qué maravilla, qué interesante! Pero, ¿cómo podemos consumir colágeno, querido José Antonio? Es muy sencillo, nada más que sencillo, que además de una dieta saludable, buen sueño y ejercicio para formar proteínas en el cuerpo, músculo en el cuerpo, también lo podemos obtener a través de la santa naturaleza. Como en este caso, el Colágeno Plus de Santa Natura nos lo está ofreciendo. ¡Ajá! Ya lo saben, para que sus articulaciones, piel, huesos, cabellos y uñas estén saludables, usted necesita colágeno en su dieta diaria. Y como siempre, la santa naturaleza le tiene una alternativa. Cuéntame, ¿qué beneficios tiene el Colágeno Plus de Santa Natura, querido José Antonio? Los beneficios exclusivos que nos da colocar componentes naturales en un producto muy fácil de consumir. Dentro de ellos, el principal es el Colágeno Hidrolisado. Un colágeno predigerido que se va a absorber en un 80% en el cuerpo. Prácticamente todo lo asimilamos. Y mejor aún, va a la zona que más necesitamos. O sea, la zona del dolor, la zona de inflamación, aquella zona que quiero reforzar, si es que hablamos de masa muscular también. Bien, Colágeno Hidrolisado. Y se agrega además el poder antioxidante del maíz morado. Por la antocianina, por estos colores, pigmentos muy naturales, lógicamente, pero beneficiosos. Y el alimento que más vitaminas en el mundo tiene, que es el camu camu, que es un formador de colágeno. Y de paso, que me sube las defensas. No, miren, nos sube las defensas, pero cuéntanos qué tienen que hacer hoy las personas que nos están mirando para obtenerlo y de una vez les suban también las defensas. De una vez, exacto. Hoy es el día, ese es el momento, porque si nosotros lo pensamos mucho, bueno, las enfermedades llegan con el tiempo. No solamente enfermedades agudas, ahorita me caigo y me fracturo, me hago un esguince, sino de acá a una semana, un mes, un año, hay enfermedades que son crónicas, que suceden con el tiempo. Y no hay que esperarlas, obviamente. A ellas no. Bueno, en este caso, el colágeno realizado que tienen nuestros amigos de Santa Natura, todos los que vayan a obtenerlo, se van a llevar completamente gratis también a casa un mes. Un mes. Un mes gratis de tratamiento con el colágeno plus de Santa Natura, un mes gratis. Y además, ¿qué más? Pero regalo más. Además, además, por supuesto, las primeras 20 llamadas se llevan a casa completamente gratis también el reforzador de tendones, ligamentos, articulaciones y músculo, que es el Cartimix. Tiene maca además. Y al tener maca, al tener uña de gato, al tener cúrcuma, va a dar energía a los tejidos. A esos tíos cansados que no los puede mover, como en el caso de la manito, por ejemplo, va a hacer que seamos más activos en todos los sentidos. Espectacular, José Antonio. Qué maravilla. Si usted desea acabar con esos dolores en sus articulaciones, esta es la oportunidad que esperaba. Dígale adiós a los dolores y sí a la calidad de vida con colágeno plus de Santa Natura. Y llame ya a los números en pantalla para que pueda adquirir aquí, mirando nuestro programa, las mejores promociones de Santa Natura con el colágeno realizado maravilloso. Maravilloso. Para que pueda reforzar su defensa. Pero el público quiere más información. Así le démosle más a nuestros amigos. No llevamos al llantén porque lo queremos. No llevamos al llantén, al yogur. Si no soportas más ese dolor de rodilla, si sientes que tus dedos, manos y codos ya no se mueven como antes y los dolores en el cuello y hombros no te dejan vivir en paz. Alerta. Estás perdiendo el colágeno en tu cuerpo. A partir de los 30, comenzamos a perder colágeno. Lo que ocasiona que nuestras articulaciones se vayan debilitando, causando graves enfermedades como artrosis, artritis y condiciones mucho más dolorosas. Tus articulaciones necesitan colágeno plus Santa Natura. La combinación perfecta del colágeno hidrolisado tipo 1 con los increíbles efectos antioxidantes del maíz morado. Junto a todo el poder de absorción de la fruta con más vitamina C del mundo. El camu camu. Así lo garantiza Janet Emanuel. Colágeno Plus de Santa Natura te asegura movilidad en tus articulaciones, que se vaya el dolor, porque la fuerza, la belleza y la energía están en la naturaleza. Están en Colágeno Plus de Santa Natura. Dolores articulares, nunca más. Con Colágeno Plus de Santa Natura, el dolor de rodillas se fue a los pocos días. He vuelto a subir y bajar escaleras como si nada. Me veo bien y me siento bien. Desde que Colágeno Plus llegó a mi vida, los problemas en el cuello y en el hombro desaparecieron. Volví a trabajar con tranquilidad y sobre todo, sin dolor. Me dolían tanto las manos y los dedos. No podía lavar los platos. Con el Colágeno Plus ya puedo hacer mis cosas. Hasta le hice para mi nieto un roponcito. Aprovecha esta increíble promoción. Por la compra de un tratamiento integral te llevas de regalo. Un mes de Colágeno Plus. Gratis. Eso no es todo. Las primeras 20 llamadas se llevan de regalo Cartimix Santa Natura. La fórmula exclusiva para fortalecer huesos, cartílagos y articulaciones. Completamente gratis. Así que no te lo pierdas. Llama ya.